Hablar de producciones de bienes en el tema de las nuevas tecnologías es hablar de algo muy novedoso porque hasta ahora las nuevas tecnologías, más allá del tema del ordenador en casa, pues no estaban. Pero ahora ya tenemos videojuegos, tenemos consolas, tenemos internet, tenemos un montón de aplicaciones, lo que le llama a alguno ahora vivimos en el mundo las pantallas. La pantalla del móvil, la pantalla de televisión, la pantalla del video, la pantalla del ordenador, que vivimos en el mundo las pantallas. Vivimos de una forma real y virtual a la vez. Entonces en ese intercambio continuo a veces nos desmadramos o se desmadra la gente porque muchas veces no conoce los límites de las cosas, mayormente en el tema de la infancia porque todavía no tienen normalizadas las situaciones de vivencia y de experiencia de la vida cotidiana y transfieren de un lado a otro sin tener en cuenta las consecuencias de la realidad y la virtualidad. Ya empieza a haber estudios de lo que son las intervenciones de los jóvenes en el mundo virtual, en el mundo del internet. En la primera etapa, los que están todavía acabando la primaria, todavía no están metidos totalmente en el tema de las redes sociales, todavía no tienen conocimientos o no tienen facilidad para entrar en las redes sociales, mientras que los de 13 y 16 años ya se incorporan de una forma vital a las nuevas tecnologías, a las redes sociales. El 25% de los jóvenes tienen un perfil público, que ponen todos los datos al alcance de cualquiera. Y el 20% tiene incluso la dirección y el propio teléfono. Tienes que un amigo es prácticamente imposible a nivel real, por lo tanto a nivel virtual también es imposible. O sea, lo que no se puede alcanzar, el hombre no se expande por tener más instrumentos. El hombre y la mujer es limitado y sus opciones también son limitadas. No podemos tener un grupo de garras grande, no podemos tener dos amigos.